La Sol Fa Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Mi Re Do Si Do Si La Sol Fa Mi La Sol Fa Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Fa Mi Fa Sol La Sol Do Si La Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La